A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía, Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. En el avance de las dos líneas de ejecución sobre las cuales estamos trabajando a través de esta matriz de opinión en este espacio y en otros de opinión pública, dos elementos fundamentales. El primero, la interpelación cívica continúa, y en esa línea, la mirada que se está haciendo con carácter crítico durante los últimos 48 meses a la actual administración municipal, especialmente a la del alcalde Mauricio Rodas, tiene dos elementos fundamentales de concreción durante los próximos días. El primero, la formación ya de la Plataforma del Acuerdo Cívico Ciudadano por la Ciudad, que establecerá con toda claridad una agenda programática en el orden de acciones en derecho y de las acciones de hecho. Respecto a las primeras, evidentemente han transcurrido ya 19 meses del pedido que nosotros hiciéramos a la Contraloría General del Estado sin que hasta ahora tengamos noticia ni novedad de ninguno de los informes ni siquiera en el orden preliminar. Por lo que nuevamente hacemos la exhortativa de carácter firme hacia esa institución del Estado para que se pronunce alrededor de las inquietudes que se ha planteado por parte de la ciudadanía en el orden de poder develar cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales se han instrumentado cada uno de los elementos técnicos alrededor de las decisiones municipales y sobre todo del alcalde metropolitano. El segundo, evidentemente, hay unas acciones que ustedes conocen que se están llevando adelante en Fiscalía Distrital de la provincia de Pichincha relacionada con los mismos accionarios y los mismos elementos de convicción. Pero en la otra línea está todo el tema de la construcción de la ciudad cívica, la posibilidad del modelo de gestión que no ha tenido la ciudad durante los últimos cuatro años y en esa lógica los elementos se van articulando cada vez más y sobre todo los gremios y la universidad asentada en nuestra ciudad está estableciendo con toda claridad sus niveles de contribución en ese marco porque además es tiempo de empezar a decirle a la ciudad y a sus habitantes la verdad respecto de cuáles son los temas incómodos, aquellos que la ciudad no debate. En la lógica de establecer con toda claridad, por ejemplo, las respuestas concretas al tema del transporte público y su estado de propiedad sobre todo en el sector privado. El segundo, la gestión eficiente de los recursos en el uso del suelo y todos los elementos que hay alrededor de los intereses en ese marco. Y lo tercero, evidentemente, cuáles son los niveles de construcción desde el punto de vista público-privado que definen cada una de las prioridades en la ciudad. Es el momento de hablar claro. Y para seguir hablando claro, hay en estos días una novedad. Se declaró de cierto el concurso cuyo lugar y objeto tenía el tema de la administración del centro de convenciones de la ciudad, que como ustedes bien conocen y es parte de la solicitud de auditoría gubernamental a la Contraloría General del Estado, tiene una línea de incumplimiento marcada desde el 27 de abril del año 2016, en donde debió ya la actual administración municipal entregar a la ciudad esa obra. Pero no solamente aquella, sino todas las que forman parte del proyecto bicentenario, entre las cuales está la recuperación del parque, el que constituía en los predios del ex aeropuerto de Quito, y las obras, dos obras complementarias, más la estación del metro que fue entregada en la administración municipal del alcalde Augusto Barrera. En ese orden de ideas estamos ya casi en una glosa de dos años respecto de esa primera línea de incumplimiento, pero además hay una serie de elementos que se han ido construyendo alrededor de eso. Por ejemplo, hemos discutido en esta misma mesa de trabajo ¿Qué ocurrió con los 15 millones de dólares que la Corpac, la antigua concesionaria del antiguo aeropuerto de Quito y del actual, dejó en legado, en donación, para que justamente se ejecute la obra? Segundo, ¿por qué en el mes de agosto del año anterior se hizo una lógica del cambio del comodato que originalmente destinaba a la posibilidad de la construcción y administración e incluso se llegó al tema de acortar el metraje? Y hoy se habla a abril del año 2018, es decir, dos años después de la fecha marcada para el cumplimiento no solamente del centro de convenciones, sino de la entrega integral del proyecto bicentenario de un 87% de avance. Vamos a conocer los antecedentes, vamos a conocer los elementos constitutivos y cuál es el estado de situación actual con quien protagonizó y además con informes justamente de la Contraloría General del Estado y que marcaron la absoluta probidad y transparencia alrededor de aquello de lo que fue el cierre del antiguo aeropuerto de Quito y las posibilidades justamente de la definición durante la administración de la Alcaldía de Augusto Barrera del proyecto bicentenario que además en este momento ya debería estar aprovisionando elementos constitutivos de crecimiento de policentralidades alrededor de lo que es en este momento para ir a la redundancia cada uno de los elementos constitutivos también de línea de desarrollo económico en ese sector de la ciudad. Recibimos entonces con el mayor de los agrados a la ingeniera María Fernanda Arboleda quien fue, como menciono, gerente del cierre del antiguo aeropuerto de Quito y protagonista de la definición y empezar por ahí María Fernanda con la bienvenida. ¿Cuáles fueron los pilares? Los elementos desde el punto de vista de la experticia técnica que usted logra y además fue la contribución principal por las cuales el alcalde metropolitano de la época marcó el hecho de su incorporación a su equipo que definieron ese proyecto bicentenario sobre la lógica de un elemento fundamental que en la ciudad se venía discutiendo la salida del aeropuerto a los predios, digamos, aledaños y no principales de su zona urbana y provocar cambios fundamentales incluso en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Bienvenida. Bueno, buenos días Javier gracias por esta oportunidad, por esta entrevista buenos días a todos los que nos escuchan efectivamente tú estás hablando de un gran sueño que era nuestro sueño del bicentenario qué bueno que al parecer después de estos cuatro años se sigue quedando en un sueño y este sueño fue construido con varios técnicos, ingenieros, arquitectos con la visión de un alcalde para construir una ciudad con un futuro, con una lógica que como te digo realmente nos preocupa qué está pasando con este sueño pero bueno, para contextualizar quisiera contarte cómo fue el proceso como tú dices esto del aeropuerto se estuvo discutiendo desde hace muchos años atrás primero, como recordarán teníamos la ordenanza 3535 que se expide en el 2004 en el 2004 ya se habla que cuando el aeropuerto de Quito salga de este gran predio ¿no es cierto? se debería convertir este lugar en un gran parque y un centro de convenciones donde funcionaban las actuales en esa época terminales pasa el tiempo ya en el 2012 con una resolución de consejo lo que hacemos es generar un gran sueño un gran proyecto que contenía todos los usos y ocupaciones que iba a tener este parque ¿no es cierto? y lo aprobamos a través del consejo metropolitano y después de eso aparte de una vez en esta resolución se dice que 11.4 hectáreas ¿no es cierto? que corresponden justo a las terminales y obviamente un poco más de espacio se destinarán para el proyecto del centro de convenciones de Quito que no solo es un recinto ferial tenía varias cosas que ya les voy a comentar finalmente en la historia ¿no es cierto? y en el año 2013 se crea una ordenanza que era la 353 que no solo habla del parque bicentenario porque el parque bicentenario es una parte ¿no es cierto? de este gran movimiento de este gran cambio que queríamos para Quito se crea la ordenanza de el rediseño del entorno que tenía muchos componentes urbanísticos tenía ya pues estábamos hablando en ese momento de todo lo que era la densificación de suelo las alturas las oficinas del sector que iba a ser comercial los nuevos usos ¿no es cierto? las viviendas la movilidad el espacio público o sea era todo un componente ¿no? esta ordenanza era un esfuerzo técnico muy grande en que no hablaba solo de las 127 hectáreas del parque hablaba de todas las hectáreas que eran más de mil que iban a ser beneficiadas directamente con el proyecto y que hacían que esta ciudad se comience a condensar y tenga espacios verdes y tenga edificios crecimientos en alturas un sinnúmero de beneficios para Quito igual esta ordenanza como ves no sé si es que esta ordenanza fue cambiada sigue vigente en esta ordenanza inclusive ya hablábamos de un operador urbano este operador se iba a encargar de esta gestión de comenzar a armar estos grandes proyectos para Quito de comenzar a crecer en altura y finalmente yo nunca más escuché sobre el operador urbano tal vez si no me equivoco modificaron la ordenanza no lo sé pero ya para el 2012 y el 2013 cuando el señor alcalde de la época el doctor Barrera me encarga el cierre del aeropuerto nos dedicamos a una tarea ambiental una tarea legal y una tarea civil para poder entregar el predio sano a la ciudad esa fue una tarea de más de dos años finalmente cerramos el aeropuerto en febrero del 2013 y en abril del 2013 el alcalde decide aperturar el espacio no inaugurar el espacio aperturar el espacio para que la gente comience a apropiarse del espacio público que era un concepto de ciudad que teníamos nosotros importantísimo para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos de los quiteños que vivimos aquí ¿por qué? porque los espacios cuidados por nosotros mismos son mejores que esperar que te los cuiden entonces teníamos un concepto de apropiarnos de los espacios públicos ya para esta época como te digo pensábamos este gran sueño ¿no es cierto? ¿por qué? porque aporta la transformación de Quito en una ciudad compacta socialmente diversa funcional ambientalmente mejor este gran parque iba a traer las aves que comenzaran a regresar a su espacio la parte biológica este gran sueño no solo era como te digo un simple parque ¿no es cierto? tenía una lógica de una red verde de una red urbana de una movilidad o sea era un gran parque para que te des cuenta la dimensión del sueño estamos hablando de dos carolinas son 127 hectáreas que ya tenían como te digo unas ciertas áreas delimitadas en esta resolución de consejo entonces teníamos en la cabecera sur la estación del metro de Quito ¿no es cierto? veníamos con todo un boulevard que conectaba hacia el centro de convenciones pero el centro de convenciones no solo era centro de convenciones era un recinto ferial era una arena de espectáculos y era una arena de espectáculos abierta al parque entonces el modelo era abierto al parque ninguna de estas infraestructuras que se iban a construir tenían que ser cerradas ni confinadas sino tenían que ser parte de un gran sueño además teníamos en la parte norte 5 hectáreas para el colegio municipal Benalcázar que finalmente nunca se dio y esta obra es importante saber nosotros en nuestro cronograma tenía que haber estado inaugurada a finales del 2014 estamos a mediados casi del 2018 y no se sabe qué pasó y recordemos a los ciudadanos que todos estos proyectos fueron con erogación de fondos tienes estudios técnicos tienes personas que hemos trabajado en esto y qué pasa con todo esto se queda archivado no hay una decisión y al menos la ciudad necesita saber el por qué no vamos a construir estas obras teníamos además no solo el parque pues teníamos además la prolongación de las vías había una nueva Amazonas que hacía una deflexión al parque teníamos una transversal que conectaba oriente y occidente que es la avenida Florida y no era sobre el parque porque no queríamos perder la continuidad de la línea verde era una avenida soterrada con un modelo muy amigable además teníamos obviamente la Isaga Albenis que ahora está abierta la Rafael Aulestia la Tufiño la Fernández Salvador era una red vial potente obviamente porque el aeropuerto te fraccionaba la ciudad es verdad y el parque que tenía que hacer unir a la ciudad oriente occidente o sea teníamos que unir a esta ciudad exacto bueno finalmente como te digo la construcción de este sueño comenzó con la remediación ambiental que si se dio que terminamos la empresa pública metropolitana de servicios agropertuarios tenía que cerrar las licencias ya finalmente no es cierto la estación del metro ves que todavía continúa la unidad educativa que te cuento que nunca se da el centro convenciones que se acaba de declarar de cierto el concurso del operador porque ya vamos a ver qué pasó en el tiempo no es cierto no están pidiendo construcción es operar el boulevard que recién lo inauguraron la construcción de estas vías que nunca se dio y así tenemos sin fin de usos que no se dieron teníamos un acuario para la ciudad teníamos un arenal teníamos una parte agrícola huertos orgánicos había un proyecto del circo social y así te pueden enumerar sin fin de obras la parte de seguridad los bomberos que tenían que estar ahí que bueno que están y así no sabemos qué pasó sobre la base de esa inscripción además de que contarle a la gente que evidentemente se hizo ya algunos esfuerzos relacionados y así quedó marcado al final de la administración de Augusto Barrera ya en la línea de financiamiento se hizo esfuerzos alrededor de la posibilidad de contratación pública por la lógica de la alianza público-privada cómo fue ese proceso y en qué términos quedó exactamente bueno aquí claro no se ve pero este realmente es el gran sueño del parque que te lo muestro que obviamente entendemos que un parque se construye en el largo del tiempo más o menos lo que se dice es que se demora en lo que crece un árbol un árbol crece en 20 años en 15 años así se va consolidando el gran parque obviamente la construcción de un sueño como este eroga muchísimos fondos y estamos conscientes y estábamos conscientes a la época que construir este sueño no era tan fácil entonces teníamos inversión propia teníamos que conseguir inversión privada porque no lo íbamos a lograr solo con el dinero municipal el dinero de todos entonces que a la par de todos estos grandes sueños que teníamos ya el municipio en el 2013 trabaja desde el área de productividad una ordenanza que es la 406 que es la primera vez que Quito se sienta a pensar en cómo unirse con el privado modelo social entonces era un modelo ¿no es cierto? para alianza público-privado que fomentaba estas alianzas estratégicas y también apoyaba la economía popular y solidaria tenía un componente para también trabajar con esta parte del sector ¿no es cierto? y claro nos convertimos en pioneros porque ninguna otra ciudad tenía esta ordenanza y esta ordenanza te permitía ya generar seguridad jurídica a los inversionistas para que vengan y inviertan en tu ciudad ¿no es cierto? entonces ¿por qué le apostamos un app? ¿por qué tenemos que cambiar este chip de que el privado no es malo? el privado es bueno ¿no es cierto? el privado es un socio estratégico ¿por qué? porque la empresa privada tiene más expertise en cosas que los públicos no tenemos porque nosotros brindamos servicios a la ciudad ¿no es cierto? en cambio las empresas generan dinero generan negocio generan cosas optimizan mejor sus recursos tecnológicos nosotros tenemos que cambiar este chip entonces para nosotros era importantísimo que la empresa privada sea parte de estos procesos ¿ya? entonces bueno finalmente lanzamos generamos la ordenanza damos marco jurídico y comenzamos con nuestros proyectos a través de una agencia de inversiones para Quito porque claro el sueño de Quito era convertirse en un lugar ¿no es cierto? para que todas las personas puedan venir a invertir y quedarse a vivir y sea un sueño ¿no es cierto? esta ciudad que queremos y en este marco lanzamos algunos proyectos no solo el centro de convenciones uno fue el centro de convenciones como te digo con capacidad para 3 mil personas el centro de exposiciones para 6 mil y la arena de espectáculos para 9 mil y el rato que se abría la arena era para 30 mil personas con el parque entonces ese era como un gran sueño en 11.4 hectáreas pero también lanzamos otro gran proyecto que tampoco nadie dice nada que son las casas patrimoniales en el centro histórico y teníamos ahí igual proceso teníamos como se llama bases estudios de factibilidad corridas financieras como en todo y ese proyecto tampoco nunca más escuchamos ¿qué pasó con ese proyecto de rehabilitación del centro histórico? las viviendas teníamos la zona franca en el aeropuerto de Quito que tampoco no veo que ha avanzado este proyecto y como te digo cosas que se van quedando en el tiempo ahora el 6 de diciembre del año 2015 el alcalde de la ciudad en la sesión solemne anuncia que Quito se iba a convertir ya en el centro en el policentro no solamente nacional sino regional y hasta global del turismo de convenciones anunció adicionalmente de que incluso el desarrollo del propio hábitat 3 se iba a hacer en el centro de convenciones entonces desde el punto de vista de marcar no solamente el lucro cesante que existe en los estudios en la lógica de la no posibilidad del acceso a toda esta línea de integralidad del proyecto no solamente del centro en materia de planificación de la ciudad desarrollo urbano capacidad de crecimiento policentralidades y etc hay un elemento fundamental respecto también de la visión de la credibilidad que emitimos cuando se hacen este tipo de anuncios a nivel nacional y a nivel internacional tomando en cuenta que en el año de marzo del 2015 hizo un anuncio también relacionado con la creación de una unidad técnica de asociación público-privada habló del tema de la posibilidad de en mayo del 2015 lanzar 44 proyectos por asociación público-privada entre ellos el tema de Quito Cables que ha sido lanzado tres veces el Quito Invest tres veces y hasta el día de hoy no ha concretizado una sola línea formal de contratación por asociación público-privada de los 44 y tuvo que incluso generar el tema de Guayasamín por una alianza estratégica proyecto que está incluso hoy varado en un 18% de su desarrollo ¿qué significó el tema de la posibilidad de en el año 2013 el lanzamiento al mundo de un proyecto de esta línea y ¿qué es lo que ha perdido la ciudad en términos de credibilidad respecto de la nueva ejecución dado que Quito hoy no es el epicentro del turismo de convenciones? Así es ¿qué credibilidad puedes tener? han pasado cuatro años más de cuatro años de gestión yo recuerdo lo que tú dices cuando lanzan este programa de Inves Quito ¿no es cierto? y reviso todos los programas claro estaban los programas que tienen lógica que tienen que continuar y otros que como tú dices se han quedado en el tiempo estamos acostumbrados en esta alcaldía en estos cuatro años en que dicen una fecha no lo cumplen y no pasa nada y pasan meses y pasan años porque no son solo meses te ofrecen una fecha y pasan dos tres años y la gente yo realmente me asombra no decimos nada estamos hablando como tú dices de factores que primero trabajas con los impuestos de todos nosotros ¿no es cierto? y segundo el perjuicio para la ciudad es terrible porque teníamos un sueño de que Quito se convierta en un lugar un destino de eventos que no solo genera los eventos pues genera que la gente venga se quede hotelería que se quede más días que no sea una ciudad de paso a Galápagos que la gente se quede dormir dos tres días en Quito ¿no es cierto? entonces claro que te preocupa la credibilidad porque las alianzas público-privada se basan en el marco jurídico que te da garantía pues ¿qué inversionista va a querer participar en un concurso que a la mitad del camino te cambian las bases? ¿o qué inversionista va a querer concursar si no le das la garantía de los años del retorno? estamos hablando de que el inversionista privado pone su dinero para tu ciudad y tiene que ganar en base a un retorno económico pero claro como te digo han pasado estos cinco años y muchas cosas del proyecto cambiaron hay cosas que se entienden siempre hay una nueva visión con un nuevo alcalde y vas modificando pero no puedes volver a cero el centro convenciones como les conté era una alianza público-privada para construir operar ¿no es cierto? mantener y transferir en el tiempo con un periodo de tiempo que el inversionista pueda recuperar había regalía fija y regalía variable ¿no es cierto? y bueno como revisé un poco el proceso actual esto cambia porque generan con el consejo ecuatoriano de edificación sustentable un comodato por dos años que finalmente ya venció los dos años pero claro le hace una ampliación hasta que acaben de construir esto con estos 15 millones ¿verdad? pero estos 15 millones con los que construyen esta edificación que estamos viendo no la van a entregar terminada entonces generan un concurso con una empresa que se llama CultureVent CSA para generar las bases de este concurso para el operador y en estas bases del concurso lanzan por fin finalmente ya a finales del año pasado y le piden al operador que acabe la construcción que bueno no lo llaman construcción pero que acabe de adecuar este lugar porque no cuenta con equipamiento no cuenta con mobiliario no cuenta con el aire acondicionado no cuenta con parqueaderos que estaba un poco revisando y le dicen a los interesados que además tenían que poner un cierta cantidad de dinero para acabar toda infraestructura no es cierto con un lazo de tiempo me parece de más de 20 años o de 20 años y que les pedían regalías hasta de cero hasta el 15% de las regalías bueno que pasa me entero como todos nosotros por la prensa por el comercio por el periódico que este proceso se declara desierto y claro los dos oferentes están en contra pues de la declaratoria de desierto porque por un lado no es cierto el un el un perjudicado se podría llamar o el un una persona uno de los de los señores que concursa concursa con un nombre con una personería jurídica y la descalifican tomando en cuenta un requisito que supuestamente no estaba en las bases no es cierto y él lo dice en unas declaraciones que da dice ese requisito no estaba en las bases y me la meten en el concurso ya y me juzgan con otra persona jurídica no con la que concurso ese es el un caso y el otro oferente dice que no tiene explicación por qué la descalifiquen claro quito turismo dentro de la parte jurídica sabrá por qué cómo argumenta no es cierto la declaración es cierto pero revisando lo hacen en base a un artículo que es el 33 y 34 de la ley orgánica del sistema nacional de compras públicas que no aplica esto es una alianza público-privada entonces lo motivan a través de esto pero finalmente es una alianza público-privada bueno entonces yo más bien me cuestiono digo si yo sería la que estoy concursando y a mitad del proceso me cambias el concurso o me cambias las condiciones y dices que vas a declarar de cierto claro por los intereses de la ciudad para meter unas nuevas bases porque dice claramente en la declaratoria de cierto incluir aspectos importantes en las bases y sugieren a la gerente declarar lo de cierto entonces deberíamos ahora esperar las nuevas bases pues para revisar cuáles son las acciones importantes que van a cambiar la contratación la futura contratación que vendrá de un nuevo operador ¿no es cierto? y claro yo digo ¿no? qué operador o qué inversionista internacional porque se supone que esto hacen para que tener más ofertas va a querer concursar pues si en la misma garantía jurídica si en el mismo aspecto dentro del concurso no te estás hablando fuera del concurso dentro del concurso decides incorporar nuevos elementos a las bases legítimo ¿ya? pero ¿cómo? ¿qué persona tú concursarías? por ejemplo yo no concursaría entonces lo que digo y lo triste de todo esto ¿no es cierto? es que las reflexiones son ¿quién pierde? otra vez la ciudad pierde ¿no es cierto? otra vez la gente se va descontenta y lo que más asombra es que esto no es una contratación pública pues esto es una alianza estratégica donde dos personas o dos inversionistas o un consorcio y un inversionista querían apostarle a tu ciudad querían estos dos señores estas dos personas jurídicas dijeron yo le apuesto con tres, dos, un millón yo le apuesto a esta ciudad y le voy a dar una regalía ¿y tú qué haces? ¿la ciudad qué hace? les dice no muchas gracias perfecto perfecto por las razones que sean justificadas legales ok pero ahora tienes que esperar otro nuevo proceso y tú sabes un proceso de alianza público-privada no se hace como una contratación pública hay muchos pasos y elementos que hay que cumplir y eso te toma muchísimo tiempo y estamos al anuncio ¿no es cierto? de que en agosto me parece que viene este este expoflor o un evento de flores que iba a ser ahí o que va a ser ahí ¿no es cierto? y no sabemos qué va a pasar la gerente ha dicho que lo va a hacer pero que ahora Quito Turismo va a poner el dinero ahora si tenemos para el evento van a hacer otra alianza público-privada van a contratar a una persona que lo haga no sabemos y finalmente la conclusión es que duele Quito duele cómo se está manejando y el único que pierde es la ciudad y los ciudadanos Alcalde Metropolitano la pregunta es ¿cuánto cuesta haberle conculcado un sueño a la ciudad? y a la ciudad consultarle hasta cuándo va a admitir este estado de cosas y la permanencia del estado justamente de negligencia lo dicho en esta mesa de trabajo no solamente que nos describe el estado de situación de un proyecto que pudo haber alcanzado enormes líneas de beneficio para las condiciones de vida de la gente sino que además está total y completamente avalizado por un informe de la Contraloría General del Estado que a ese momento sí llevó todos los exámenes especiales referidos y dieron características claras de la probidad y la ética pública con que se manejaron cada uno de estos elementos esperamos que ahora la Contraloría General del Estado actúe de la misma manera y 19 meses después incluyendo el tema de nuestro pedido ya sea tiempo de pronunciarse al respecto estas interrogantes que han sido hoy emitidas en Ciudad Cívica las vamos a trasladar a las autoridades respectivas para que efectivamente se tome ya cuentas de una rendición que la ciudad espera gracias a María Fernanda Arboleda por su participación y su contribución al debate público en la ciudad y con ustedes todas las semanas sigaremos aquí construyendo la Ciudad Cívica porque todos somos ciudadanos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica porque todos somos ciudadanos Javier Buendía Ciudad Cívica Sonia m títulos Hunga enラ fin de inc cu en 그러나